Sí, lo voy a decir, pero... ¡Vivan, aquí yo lo sigo! Sí, lo voy a decir, pero para el mundo entero, hoy es domingo 13 de septiembre de 2020. Estamos en ruta turística por Siloé, rumbo al Cerro de la Virgen de Guadalupe. Es una mañana que no tiene mucho calor, una mañana fresca para caminar acá en el Cerro de la Virgen de Guadalupe, el antiguo Cerro de la Bandera. Sí, lo voy a decir y te doy para el mundo entero. Subiendo al Cerro de la Virgen de Guadalupe, hoy es domingo 13 de septiembre de 2020. Con una temperatura agradable a estas horas de la mañana, comienza pues a calentar el Mono Jaramillo. Ayer estuvo lloviendo por el lado de Dapa, por ese lado estuvo muy fuerte la lluvia. No alcanzo a llegar acá a Siloé. Por eso es la temperatura hoy muy caliente. Acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy es domingo 13 de septiembre de 2020. Siloé, 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 para el mundo entero. Desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe, apenas lo comenzamos a subir. Y damos rumbo con la ingeniera Solangi, con el doctor Palau, con el ciclista poderoso de las montañas. Y con el mi mayor anhelo, Murillo, y con Valentina. Rumbo al tope de Cerro de la Virgen de Guadalupe. Este domingo 13 de septiembre de 2020. Gracias. Intermunos Navíos.